Estoy enamorado, estoy enamorado de ti Qué bien nos sentimos cuando un hombre que es considerada la voz más alta del merengue Aparte de hacer buen merengue y cantarlo con tanto amor, con tanto gusto También nos representa a nivel internacional porque es el único dominicano modelo de la firma Hugo Boss Para la tienda Bloomingdale's Comparte con nosotros Rubi Pérez Por favor, qué lindo Claro que sí Por favor Es verdad, por favor, enséñale Hola mi hermano Michael, no me lides, no te pongas mal, por favor Abre ahí por favor, vale aquí Hola Hola, cuál es tu episodio Sí, pero con el perdón de Rubi con el perdón tuyo Este rojo no lo aguanta nadie No, ese rojo está Este rojo es duro Yo hubiera querido venir con un rojo, pero no me encontré con Martín de Polanco Te llamó Eddie Herrera ahorita Me dijeron Una chaqueta roja Pero yo no, 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 no Honestamente, a mí me da vergüenza ponerme una chaqueta roja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha comido todo el boso? ¿Por qué? Yo pienso que ese color es bonito Sí Es bonito Por ejemplo, Neyfi estaría encantado de ponerse en chaqueta roja porque eres escogidista Ok Pero tú eres Yo soy licegista Ah, ok, entonces espérate un momentito Pero en el caso, por ejemplo, de una presentación como vino Eddie, como vino Quinito Me hubiera gustado ¿Por qué te la pones? Sí me la pongo Ok Pero por Hugo Boss es que no te la pones No, porque en Jaina no hay lo que tú dices Remember, por favor, Hugo Boss No, en Jaina no hay lo que tú dijiste detrás de la cámara Es yo, en Jaina, yo lo he visto ¿Tú conoces? ¿Ello hay uno? ¡Ay, sí! Mi hermano No, mi hermano No, 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 no Rubi, tú te has caracterizado por ser un hombre diáfono, transparente Tú no tienes que ver con nada ni con nadie Repondón No, 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 responda no Yo creo que es realista Eso no es un problema Esa es la verdad Y a la gente le pica y le duele Pero a ti no te importa porque a ti nadie te paga tu patilla Entonces, ante la reacción de los otros, por ejemplo, con lo que tú dices ¿Cómo tú te sientes? Bien, yo me siento bien Muy bien Primero, Michael, permíteme Saludar a esta mujer que tú tienes aquí en el programa Yo siento una admiración muy grande por ti, Anabel Y lo que digo es sincero No lo digo porque quiera cama contigo Porque tú sabes No, tu Dios no No, pero aquí de una vez Piensan, no, pero no Ah, de una vez Rubi le estaba tirando Tú ven, eso me gusta Él lo aclaró Fuap, paréntesis Exactamente Tú eres una mujer que has buscado tu espacio a fuerza de tu talento y tu capacidad Y sus licenciaturas Exacto Entonces, eso a mí me encanta Y te admiro Y te quiero muchísimo por eso Ojalá que te sigas superando Y que no veas un tope en tu vida Para tú seguir alcanzando cosas buenas y lindas de las que tú estás alcanzando De verdad que sí Gracias Yo feliz, feliz de estar aquí Feliz de estar haciendo mis fiestas en Santo Domingo A la gente que me contrata y que quiere que yo les toque Esta Navidad va a ser una Navidad exclusiva porque yo creo que si llego a 20 o 25 bailes En esta Navidad van a ser muchos Porque no estamos tocando los bailes que usualmente a las empresas se les daba para que contrataran orquesta Yo me saqué del grupo que va a hacer esas actividades ¿Por qué? Porque no, no quiero estar En empresa, por ejemplo, una empresa privada Ah, sí Ah, es así Pero tú dices la del gobierno Sí, sí, sí Porque yo creo que el gobierno no va a hacer baile Pero si hiciera Ahora Estamos en austeridad Si acaso me pagaran lo que yo voy a pedir Así sí Pero yo no voy a mendigar ni nada No, tú tapas eso tampoco No, no No, no No porque yo no necesite trabajo, yo soy un hombre pobre Y trabajo para vivir No, no, la palabrita pobre no cae ahí Perdóname Perdóname Sigue, Rubi Eso se lo debo a las tiendas Bloomingdale Ah, bueno Y a mi amigo y hermano personal David Fisher y su esposa Rubi, déjame hacer una preguntita antes que Rubi, tú sabes que los artistas como tú que cantan alto A veces tienen que truquear Y yo nunca te he visto a ti truqueando Tú siempre cantas en el tono que lleva el tema Y siempre, no importa cuánto baile tú toques Dios me ha dado Es verdad Es verdad Dios me ha dado esa dicha Eso no es fácil Tú me preparas antes, por ejemplo, tú dices Bueno, voy para el extraordinario No, no, nada de eso, nada de eso Yo me puedo levantar Yo estoy durmiendo y tú me despiertas Levántate y a esa hora yo empiezo Volveré Volveré A esa hora Eso fue Dios que te bendijo Una bendición de Dios Yo creo que fue una de las pocas cosas buenas que me dio Aparte de tener muchos amigos y una familia que me ama y me quiere Y un país que me ama Esa fue una de las cosas buenas Tú sabes que como Neith y tu hermano En el caso de que Dios te hubiese puesto también como pelotero ¿Por cuánto tú hubieses decidido? ¿Por la pelota o por la música? Wow, me la pusiste en China Pero hubieras, yo creo que hubiera sido pelotero Si me hubiera dejado la opción de ser pelotero o músico Creo que hubiera sido pelotero Tú eres extraordinario Si él decidiría ser pelotero pero la República Dominicana se siente orgullosa de este artista que es nuestro y que no se lo damos a nadie Rubi Pérez, una trayectoria envidiable Repito siempre, el que revisa el repertorio de Rubi sabe seriamente en que estamos frente a una super estrella Y gracias Rubi Muchas gracias Para mí es de madre Para mí es un honor Y tener esto también Bien extraordinario Eso eres tú Un hombre extraordinario Y por eso nos alegramos de que nos represente en todos los niveles Gracias mi reina, gracias Estoy orgulloso de que ustedes me entreguen esto Y estoy orgulloso de estar en el programa Que Dios lo bendiga también a ustedes Por las cosas positivas que están haciendo por los artistas dominicanos Algo muy importante El 26 El 26 es el Día Nacional del Merengue No se olviden del merengue, Michael El merengue lo único que necesita en este país es difusión La República Dominicana es el único lugar del mundo que expande hacia afuera Que lanza hacia afuera El único ritmo que es más contagioso que cualquier otro en el mundo Y también la República Dominicana es el único país del mundo Donde le ponen traba a su música Apoyen el merengue Todas las emisoras del 26 vamos a estar tocando y oyendo puro merengue El día entero Ojalá quiera que sea un mes entero Que viva la República Dominicana Que bueno es despedir este sábado extraordinario Con un hombre extraordinario Rubi Pérez, la voz más alta del merengue Bye, bye